Buenos días, miembros del FMLN presentaron oficialmente la plataforma Revolución, un frente con la gente, el cual plantea el nuevo rumbo que quieren para este instituto político. El documento fue presentado en el redondel Chafi Handal en San Salvador, en el que destaca la necesidad de renovar los líderes y nuevas figuras de cara a las elecciones de 2021. Queremos que estas elecciones tengan como principio la democracia y la participación de todos los compañeros y compañeras militantes. Nosotros pedimos que profundicemos la democratización de las distintas instancias del partido. Por supuesto, rostros nuevos, aquí hay jóvenes, compañeras y compañeros que tenemos experiencia. En el evento no participaron ni miembros de la cúpula actual ni funcionarios del actual gobierno.